¿Quieres tener triunfo en tus exámenes, ser exitoso en tu escuela, verdad, o ayudar a alguna persona a que tenga triunfo en sus exámenes, ya sea en cualquier nivel académico? Pues este es un sirio morado que va a ayudar al buen estudiante a pasar sus exámenes, a retener pues esa información, verdad, en su cabecita, que tenga armonía, que tenga paz en su corazón, en su cabeza, con sus compañeros de la escuela y con sus maestros, porque luego por ahí la verdad es que se ofenden, se humillan, se tratan mal, no puedo decir la palabra como es, pero luego se ofenden, se humillan, se tratan mal y esto hace pues que a lo mejor estos estudiantes estén alterados de repente, nerviosos, porque lleguen a la escuela, porque no se lleven bien con los maestros, no se lleven bien con sus amiguitos, pues también eso distrae su cabecita de lo que quieren hacer, los problemas que hay en su casa o con sus amigos, el novio, familiares, no sé, tantas cosas que a los jóvenes ahorita les preocupan y que por eso no terminan sus carreras, que por eso no pueden llevar adelante sus sueños, a lo mejor, verdad, de terminar sus carreras, de tener prosperidad, estabilidad, de hacer lo que ellos quieran hacer, entonces esto nos va a ayudar y lo vamos a hacer con pirul y un velón morado, el velón morado precisamente es para concentrar toda esa energía en su cabecita, darle luz a su ángel de la guarda y que su ángel de la guarda les vaya ayudando a salir adelante y a volverlos así súper inteligentes, para que puedan pasar sus exámenes y el pirul pues es un árbol del fuego, es el árbol más fuerte que hay en México, que rompe brujerías, hechicerías, alaciones, envidias, entierros, malas miradas, mal de ojo, el viento malo y todo lo malo lo quita el pirul, así como el pirul abre el camino precisamente en trabajo, dinero, prosperidad, estabilidad, fortuna y en esta ocasión le vamos a pedir dinero para los estudiantes, también le vamos a pedir dinero, inteligencia para nuestros estudiantes, pues sí, también dinero, si no con quién va a pagar sus estudios, muchos trabajan y se pagan sus estudios, así que también que les rinde el dinero, claro que sí, porque el pirul es para esto y rompe las brujerías que de repente reciben de los papás, porque cuando a tus papás les hacen brujerías, tú también recibes parte de ese daño y luego dicen, ay es que mi hijo no aprende a ver qué te está pasando a ti, verdad, como papá, como mamá, entonces pues esto también rompe los daños que los hijos vayan a recibir de los padres para que ellos puedan progresar y superar todos sus exámenes, que se queden en las escuelas que quieren, que pasen sus exámenes, obvio tienes que estudiar, también si no estudias esto no sirve, esto no es como sacar el conejo del sombrero, esto te da un empujón para abrir tu inteligencia, que retengas todo y pases tus exámenes, que te armonices y te lleves bien con tus compañeros de la escuela y tus maestros, pero sí, tienes que estudiar, si no estudias, pues no sirve, tienes que estudiar para tus exámenes, para la escuela donde te quieres quedar, para la materia que tienes que pasar, y sí, claro que esto te ayuda, pero obvio sin estudiar no, tienes que estudiar para retener todo lo que estás aprendiendo y que pases bien tu examen, ya de armonizarte y romperte los daños, pues también te va a servir, pero estudia, por favor, así que bueno mis queridos papás, mis queridos estudiantes, me los pueden pedir aquí al número del whatsapp, acuérdate escanear el QR para que te lleve directamente a la sección de testimonios, si veas a cuántas personas ya les funcionaron mis hechizos y mis amarres poderosos, escríbanme al whatsapp y dan este hechizo poderoso, son 21 sirios, enciendo uno diario, uno diario por 21 días, besos.